¿Cómo lograr los conocimientos más rápidos para aplicar nuestro método de scalping? Lo importante es aprender de la forma correcta, con un educador, con una comunidad de alumnos en el que están todos haciendo lo mismo que vos, para poder aprender tanto de tus errores como de los errores de los demás también. Y además, como siempre decimos, enseñamos con la práctica. Ver en vivo cómo se opera en tiempo real para poder aplicar la teoría a la práctica y de esa forma acortar el proceso de aprendizaje y que no estés tanto tiempo perdiendo dinero en aprender en cursos gratuitos o con distintos educadores que vas a tener distintas ramas. Hace foco. Y para eso te esperamos en Bull Finanzas. Recordá que quedan pocos cupos y últimos días para incluirte. Dale, hace clic y te esperamos.